Vimos más de 10 años de militancia mediática, política, demagógica y militancia partidaria demagógica. ¿A vos te parece que estas personas tienen conducciones políticas idóneas? ¿O que responden a todo un montón y un caudal de demagogos? ¿Te parece que verdaderamente se puede expresar o ejercer una credibilidad sobre la palabra de estos personajes?